Los trabajos de poda, desbroce y limpieza han terminado en la conocida como zona de experimentación y en este mes de marzo continúan en otro espacio, situado en la salida de la avenida Carla d'Orleans hacia el paseo litoral, que también es susceptible de ser un lugar en el que habite el camaleón. Por ello, los criterios de poda se mantienen con técnicas de bajo impacto, con especial cuidado ante la posible presencia de este animal protegido en este municipio por la Ordenanza Municipal para la Protección del Camaleón Común en el término municipal de Rota, aprobada por el Ayuntamiento. Al igual que se ha hecho en la zona de experimentación, se está eliminando, mediante la poda con máquina ligera, aquella vegetación espontánea seca para favorecer el crecimiento y mantenimiento de otras especies de mayor valor ecológico, como lentiscos, retamas, palmitos, etc., y se han eliminado pies secos y ramas. La dinámica y el criterio de poda y desbroce a seguir es el mismo que en la zona de experimentación, donde en estos días, una vez que han finalizado los trabajos, se está procediendo a retirar los residuos vegetales que se habían dejado amontonados a conciencia por si hubiera quedado algún ejemplar de camaleón para facilitar que éste saliera buscando otro espacio más seguro. Este tipo de labores ayudan no solo al control de la vegetación por razones medioambientales y estéticas, sino por seguridad ante un posible incendio, teniendo en cuenta que hay viviendas muy cerca. La EUC siempre trabajando por mejorar los estándares de calidad de Costa Ballena.